En un breve recorrido, hoy Noticias Chimbote pudo advertir que varios sectores del distrito sureño evidenciaban montículos de basura propios de las celebraciones de las fiestas navideñas. Una de las urbanizaciones es Los Héroes, que según dijeron los vecinos, el recolector de basura no pasa desde hace una semana. Así lo confirmó también el dirigente de este sector. Tenemos aproximadamente ya, vamos a cumplir una semana. Una semana que está acumulada la basura. ¿Esto ha generado la aparición de moscas? Sí, como ustedes pueden ver, después de las tomas de la basura, aparición de moscas, sobre todo los recicladores que vienen siempre informales a meter mano a las bolsas. Sin embargo, el gerente de gestión ambiental, ingeniero Jonathan Tipismana, señaló que la comuna implementó un plan de contingencia que garantice el efectivo y rápido recojo de residuos sólidos durante las fiestas de fin de año. Pero se ha hecho un plan de contingencia en donde hemos tenido a todas las unidades operativas, hemos trabajado con las unidades operativas y estamos ya trabajando en los públicos. Si se dieran cuenta, existen zonas que no se han trabajado, pero que el día de hoy ya se están trabajando. Por lo tanto, nosotros estamos cumpliendo, la gestión ya está cumpliendo con el recojo de residuos sólidos para garantizar el cuidado del medio ambiente. Precisó que el mismo supervisó los trabajos de limpieza y que los esfuerzos de la comuna se concentraron en los puntos más críticos como son los mercados y otras zonas del sector de Pepao y 3 de Octubre. Por ejemplo, ayer y antes de ayer hemos trabajado las zonas del 3 de Octubre, las zonas de Pepao. El mercado estaba totalmente lleno de residuos sólidos, pero en pequeñas horas nosotros ya hemos solucionado este medio. Incluso mi persona ha estado supervisando los días 24, 25, casi todo el día para poder mitigar estos puntos críticos. No obstante, si bien la comuna hace todos los esfuerzos para mantener las calles limpias, la población no colabora respetando los horarios de recolección y arroja sus residuos cuando la unidad recolectora ya pasó.